Me parece encontrarse mucho con su personaje Contra Mr. Lobo Losers Y ahí vamos Limón Con Tunlink En mi puñetera vida he visto a Limón con Tunlink Sí, ahora lo está jugando No sé, yo lo he visto con Diddy Con... Con Inkling Pero en mi vida con Limón Yo entiendo que Luis no quiera jugar Ojo Ahí está, 85% Que Luis no quiera jugar Galdorf contra... Obviamente, con Unlink Contra Yao Contra Tunlink La verdad es que así es una... Uh... Vale, pues una ventaja Ya ha empezado con ventaja 30 segundos de partida y ya está 125 Limón Que casi se lleva al stock ahora mismo Ya, vale, mira Y se la ha llevado, está desatado Nada de metal 23% y... Aquí estamos Está haciendo todo muy rápido Llevamos un minuto de partida, ni siquiera Y hay una stock fuera Parece que recupera un poco la situación Mr. Lobo Vale, sí, está recuperando un poco Le ha metido ya el side B Ha intentado ir por el lap No puede Y ya tiene Arsene Uy... Ha fallado ya el Fsmash Ha utilizado muy bien los level guards Si... Eh... Busca el lap Vale, le ha hecho el counter Ojo Volverá a Pedro A exceder Uh... Está en la sensación Con... Con... Con Joker Poca broma en el borde Pero le hace backthrow No verán... Voy a aprovechar bastante esta situación Un de Fsmash Ahora algo bien buscado Una RID Las RIDs de... Toon Link en el LED Son muy poderosas Sí... La verdad es que sí... Eh... Toon Link tiene muchas opciones para matar Ahora mismo Busca el... Ese backthrow le deja... O... O... O ese puede ser un error fatal No... Lo va a matar pero volverá... 147 Sigue en la primera stock Limón Lo está haciendo bastante bien con Doom Eh... Uh... Ahí se intenta detrarlo Que al final... Y cuidado porque Mr. Lobo casi tiene ya Arsene Lo ha... Lo ha sacado Arsene ya Pero está a punto de... Un... Está un porcentaje muy elevado Está a punto de... De que no le sirva para mucho Arsene De que no le sirva para mucho Arsene Pero bueno... No busca ningún sidebie extraño Busca ahí el primer No... Ojo... Buenísimo el down smash Ah... Si fue un down smash Creo que fue un down smash Todo muy bien Pensi que había sido un down smash Pero no estaba mirando mucho Vale... 20% Este combo está bastante... Hasta una stock de ventaja... Para... Limón Vale... Está yendo... Bastante bien la partida Muy... Rápido todo No ha habido descanso No ha habido pausas Arsene de repente... Madre mía Le intento hacer el counter Pero falla Limón Oh... El sidebie ahí... Siempre está bien para gastar un poco de porcentaje A ver... Uff... Han chocado... Oh... Es el counter... Ese counter... Conseguirá limpiarle dos... Vuelve bastante bien... Otro counter... Madre mía... Los counters... Ahora mismo... Ese back throw... Ese back throw... Ese back throw... Ahí... Mr. Robo... Es una aceleración... Limón... Se ha quedado... Si va a ser... Ha sacado la granada... Puede ser que vuelva... Vale... Ha volvido sin granada ni siquiera... Ojo... Saldrá... Mr. Robo de aquí... Ha conseguido salir... Se quedan... 130... Se lo ha visto... Pero... Mucha... Mucha ventaja... A ver que va a hacer aquí... Uy... Intenta ir a por... Spike este... Muy raro... ¿Qué es el QNV? No sé qué es el QNV... Lo siento... Eh... Diagarro... Podrías... Decirme qué es el QNV... Ah... ¿Y por dónde estuvo el QNV? No sé qué es el QNV... ¿A quién necesita Beño el torneo vasco? Sí... Sí... Efectivamente estuvo... ¿Ese vasco lo va a matar? No, no va a matar... En el partido nacionalista vasco estuvo... 169... Ah, volv... Eh... Ah, vale... ¿Quién necesita Beño ya nos lo ha... Aclarado... Vale, sí, sí, sí... Un torneo sí, sí... Uy, ahí se ha llevado a 169 segundos... Muy extraño, eso me acaba de pasar... Ha sido una partida muy rara... No sé... O sea... No sé... Eh... Primera partida... Se ha ido para Lima... No ha tenido un D ultraltar... No... Para... Lo pusiste al final al revés... Ay, perdón... Eh... He puesto más los PJs... Eh... Vale... Pero... Ah, claro... Es que... Lo estaba viendo a través y dije... Vale, ahora sí... Tiene pinta de que va a volver a Smashville... Y... Vamos a ver si mantiene personajes... Eh... Puede que cambie... Eh... Agado Endor... Pero no sé yo si realmente... No le merece la pena... En mi opinión... No le merece la pena... Agado Endor... Contra un Toon Link... Joker más de mantener... Y Toon Link... Efectivamente... Igual que antes de partida... Y empiezan... Y ya... Arranca la partida... Eh... 1-0... Vale... Eh... Bueno... Y ahí empieza... Eh... Vale... Eh... Perdón... Eh... Como suele ir agarromeando el móvil... Misma... Misma matcha... Misma stage... No... Si... Misma stage... Ah si... Yo creo que estaba en sobrevolando... No sé... Tengo mala memoria... Juraría que estaba en sobrevolando... Puede ser... Que ha sido eso... Si... Efectivamente... No hemos... Comentado mucho... Pero por alguna razón... Creo que no se me pareció ver un apps... Oh... 3... 3 backers seguidos... Muy extraño... 3 backers seguidos... Empieza con ese combo... Limón... Bastante ventaja... Va a buscar... No es la misma ventaja de antes... Pero bueno... Qué extraño... Está bastante bien... Ojo... Vale... No... Ha tequeado... Bien hecho por parte de Limón... Oh... Este counter... Los counters están dando la vida... Mr. Lobo... Si no fuese por los counters... Estaría bastante mal... Pero lo estoy usando bastante bien... Se la acaba Arsene... Pero... Oh... Parece que de repente... El igual le ha dado la vuelta a la situación... Exacto... Ha conseguido... Oh... Esa bomba... Y ahora se va a dar la vuelta otra vez... No... Vale... En la mitad de Arsene... Vale... Ha intentado sacar... Aper... Ese Aper... Ese Aper... 5 días sin pan de Aper... Tiene... Yufkao Link... Eeeh... Mucha ventaja de momento para... Uff... Ha sido muy bonito ese boomerang... Uff... Para Limón... Que la verdad es que abajo... Es con parcentaje... Ya está... Le ha subido... Muchísimo daño... Ese counter... Ooooo... Ese counter... Ese counter que ha tirado para eso... Nunca lo acabo de entender... Es muy bien... Son dos... Son dos muy buenos... Tira los counters bastante bien... Oh... Esa bomba se ha quedado en tierra con nadie... Le ha leo el counter... Ha sabido leerle el counter... Buscara el Aper... Se queda así... Arsene... Mua... Ahora mismo está... Vale... Muy bueno... La verdad es que... La ha hecho bastante bien... Le ha pillado exactamente el mundo... Y ya está... Eso ha sido bastante extraño... Oh... Que... Ha fallado el down... Ha sido muy bonito por parte... Sí, pero ha fallado el down... Lo ha fallado... Lo ha lamentado ahí... Ha sido bastante... Vale... Ya tiene a Arsene... El 24% ya tiene a Arsene... Este personaje... Muy difícil de remontar esta partida... Parecía que se había suicidado yo... Estaba bastante convencido... Pero... Pero no... Por lo visto tiene unas Magnet Hands Tuning... Increíbles... Vale... Que... No sé que está pasando ahora mismo... Vale... Vale... Se va a llevar... Con Arsene... Más de una stock de ventaja para Limón... Pero... Bueno... Nunca se sabe... Arsene... Es Joker... Si le quita la stock... Luego... Un counter bien metido... Que estaba en Stage Spine... Que de esos que hace mucha gracia... Y... Podría llegar a remontarla... Pero... Uh... Ese Aper... Ha sido... Pero KS... Que le complica más las cosas... Ha parado ahí... Mucha, mucha ventaja para Limón... Ahora mismo... Uh... Se ha escapado ahí el desgrab... Bastante bien... Y se interrumpe Chris... Y... Vale... Ojo... Mmm... Que bien hecho ahí el down... Bastante bien hecho... Bastante bien hecho... Se acaba Arsene... Para... Puede aprovechar muy bien esta situación... Uh... Oh... Oye... ¿Qué tal Fer? Ahí... Muy buena partida por parte de ambos... Nos quitan... Es ratón... No pasa nada... Lo ponemos con el... Este... Limón 2... Mister Lobo... Cero...